22 de octubre hoy celebramos a san juan pablo segundo carol jose boitila conocido como juan pablo segundo desde su elección al papado en octubre de 1978 nació en guado sais una pequeña ciudad a 50 kilómetros de cracovia el 18 de mayo de 1920 era el más pequeño de tres hijos de carol boitila y emilia krasovkowska su madre falleció en el año 1929 y su hermano mayor edmundo murió en el año de 1932 y su padre en 1941 cuando las fuerzas armadas de ocupación nazi cerraron la universidad en 1939 carol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química para ganarse la vida y evitar la deportación a alemania a partir de 1942 al sentir la vocación al sacerdocio siguió las clases de formación del seminario clandestino de cracovia dirigido por el arzobispo cardenal adam stefan al mismo tiempo fue uno de los promotores del teatro rapsódico también clandestino tras la segunda guerra mundial continuó sus estudios en el seminario mayor de cracovia nuevamente abierto y en la facultad de teología en la universidad jayicónica hasta su ordenación sacerdotal en cracovia el primero de noviembre de 1946 seguidamente fue enviado a roma donde bajo la dirección del dominico francés georgio se doctoró en el año de 1948 en teología con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de san juan de la cruz en aquel periodo aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de francia bélgica y holanda el 13 de enero de 1964 fue nombrado varzobispo de cracovia por pablo sexto quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967 con el título de san cesáreo en palacio de aconía elevado a vice título presbiterial además participó en el concilio vaticano segundo con una contribución importante en la elaboración de la constitución gaudium en spes el cardenal boitila tomó parte de los cinco asambleas del sínodo de los obispos anteriores de su pontificado así fue donde los cardenales reunidos en conclave le eligieron papa el 16 de octubre de 1978 y donde tomó el nombre de juan pablo segundo el 22 de octubre comenzó solemnemente su ministerio petrino como el 263 sucesor del apóstol pedro su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la iglesia y ha durado casi 27 años juan pablo ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero dedicando todas sus energías movido por llevar a todo el mundo el evangelio y sobre todo la humanidad más que todos sus predecedores se encontró con el pueblo de dios y responsables de las ciudades más importantes más de 18 mil millones de peregrinos participaron en las casi 2000 audiencias generales que se celebraron en todos los miércoles ese número no incluía otras audiencias especiales y ceremonias religiosas y millones de fieles que el papa encontró durante las visitas pastorales efectuadas en italia y en el resto del mundo hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó durante las 38 visitas oficiales y las 738 audiencias o encuentros con jefes de estado y 246 audiencias y encuentros con ministros su amor a los jóvenes le impuso a iniciar una de las jornadas mundiales más importantes dedicada a la juventud en el año 1985 en las 19 ediciones la jmj celebradas a lo largo de su pontificado se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo además su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de familias inaugurados por él en el año de 1994 san juan pablo segundo promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones convocando en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz especialmente nazis bajo la guía la iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el gran jubileo del año 2000 según las líneas indicadas por él en la carta apostólica con el año de la redención el año mariano y el año dedicado a la eucaristía promovió la renovación espiritual de la iglesia además realizó numerosas canonizaciones y beatificaciones para mostrar innumerables ejemplos de santidad actualmente que servirían de estímulo a los hombres de nuestro tiempo así es que celebró 147 ceremonias de beatificación en donde proclamó a casi dos mil beatos y 51 canonizaciones con un total de casi 500 santos proclamó a santa teresa de niño jesús como doctora de la iglesia además amplió notablemente el colegio cardenalicio creando 231 cardenales en nueve consistorios además convocó seis reuniones plenarias del colegio cardenalicio entre sus documentos principales incluyeron la escritura de 14 encíclicas 15 exhortaciones apostólicas 14 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas dedicadas al amor a la felicidad a la esperanza a la solidaridad y a la paz del mundo promulgó el catecismo de la iglesia católica a la luz de la revelación autorizadamente interpretada por el concilio vaticano segundo publicó también cinco libros como doctor privado entre ellos cruzando el umbral de la esperanza don y misterio en el quincuagésimo aniversario de mi ordenación sacerdotal tríptico romano de meditaciones libros de poesías etcétera juan pablo segundo falleció el 2 de abril del 2005 a las 21 37 horas mientras concluía el sábado y ya se había entrado a la octava de pascua y el domingo de la misericordia desde aquella noche hasta el 8 de abril día en que se celebraron las exequias del difunto pontífice más de tres millones de peregrinos rindieron homenaje a juan pablo segundo haciendo incluso 24 horas de cola para poder acceder a la basílica de san pedro el 28 de abril el santo padre benedicto 16 dispensó del tiempo de cinco años de espera tras la muerte para iniciar la causa de beatificación y canonización de san juan pablo segundo la causa la abrió oficialmente el cardenal camilo riumi vicario general de la diócesis de roma el papa benedicto 16 lo proclamó el primero de mayo del 2011 beato y el santo padre francisco lo canonizó junto a juan 23 el 27 de abril del 2014 cabe destacar que el 13 de mayo de 1981 a las 17 con 17 minutos juan pablo segundo acababa de devolver una niña a sus padres después de haberla abrazado y bendecido durante la audiencia del miércoles cuando algunos disparos resonaron en la columnata de bernini y el papa cayó herido y hasta este momento han pasado 40 años del evento más dramático que se ha producido en el vaticano y del que pocos saben cabe destacar que en san juan pablo segundo visitó a su inventado terrorista aliaca a presentarle también su amistad y la confesión en donde pudieron charlar y este se retractó igualmente san juan pablo segundo fue un papa profundamente enamorado y devoto de la virgen maría y en sus sentimientos surgieron desde su infancia de su propio hogar y de su natal polonia donde históricamente se venera la imagen de la virgen de chesto jova un ícono con profunda tradición al punto de que es uno de los símbolos nacionales más importantes el lema de su pontificado siempre fue totus tus que quiere decir soy todo tuyo igualmente el amor a la morenita del tepeyac a la virgen de guadalupe visitó cuatro de los cinco viajes que realizó a méxico el papa juan pablo segundo visitó la basílica de guadalupe y se sabe que en su habitación juan pablo tenía una imagen de la morenita también declaró al 12 de diciembre como una fiesta litúrgica continental y a ella encomendó la evangelización de toda américa además canonizó al primer santo indígena san juan diego elevándolo a los altares el 31 de julio de 2002 hablar de san juan pablo segundo es hablar de una historia de la iglesia del tiempo moderno hoy pidamos por el papa francisco y por todos los papas que han tomado este legado han traído el trono en medio del mundo pedimos por ellos por su descanso eterno y por nuestro papa francisco para que siga iluminado el espíritu santo san juan pablo segundo ruega por nosotros